bueno entonces vamos a utilizar el criterio de estabilidad de Nyquist todas esas gráficas y vamos a utilizarlos para hallar la estabilidad ya teniendo esa gráfica de Nyquist en ese caso hicimos Nyquist para K igual a 1 si se dieron cuenta solamente existía este bloque pero acá vamos a utilizarlo para todo el rango de K la idea de acá es determinar que rango de K hace el sistema total estábio, como se logra esto anteriormente ya lo había demostrado pero digamos que la idea de Nyquist es que el punto que habíamos demostrado como 1 en ángulo de más o menos 180 o escrito de otra manera como E a la I, bueno acá 180 es pi entonces la ecuación característica de 1 más K Gp de S H de S debe ser igual a ese valor bueno pues en magnitud y en fase bueno vamos con este ejercicio nos dará entonces el GPS por H de S que es esta función y vamos a identificar los polos entonces aquí encontramos un polo en el origen un polo en menos 3 y un polo en más o menos J2 o 2J como queramos dibujarlo eso quiere decir que los polos que están estrictamente en el semiplano derecho son 0 eso quiere decir que de acuerdo a la ecuación que teníamos Z igual a P más N como queremos que este Z sea igual a 0 para estabilidad entonces nos da que P es igual a menos N eso quiere decir que el número de vueltas deben ser ¿cómo lo explico? el número de vueltas N es igual al número de vueltas en el sentido de las manecillas del reloj para que N sea negativo bueno en este caso no interesa mucho entonces como N es el número de vueltas en el sentido de las manecillas del reloj y por suponer algo y si las vueltas están en el sentido inverso sería por decir algo entonces acá N es igual a 1 y dándola en el sentido contrario de las manecillas del reloj N es igual a menos 1 eso quiere decir que de cierta manera cuando necesitamos tenemos polos por ejemplo polos problemas igual a 2 entonces N debería ser igual a menos 2 o sea dos vueltas en el sentido contrario de las manecillas del reloj para que esto dé 2 pero en este caso como necesitamos que Z sea igual a 0 eso quiere decir que el número de polos debe ser igual al número de N por tanto N también debe ser igual a 0 para que 0 más 0 nos dé 0 entonces esta para estabilidad listo vamos a determinar entonces las expresiones de esta función para la magnitud la fase la parte real y la parte imaginaria entonces siempre lo primero que hacemos E p de S de J omega perdón es reemplazar S por J omega no H de J omega igual a 100K J omega más 5 sobre J omega por J omega más 3 por acá sería J omega al cuadrado más 4 acá acá podríamos decir que J al cuadrado da menos 1 esto haría menos omega cuadrado listo entonces vamos primero con la magnitud la magnitud de Gp de J omega por H de J omega es igual acá entonces para K igual a 1 entonces primero se hace la traza para K igual a 1 y luego se varía K para hacer expansión o compresión de la gráfica entonces para K igual a 1 entonces vamos a ponerlo K igual a 1 entonces nos queda que la magnitud sería la magnitud de cada uno de los factores la magnitud de 100 100 es un número real positivo es 100 la magnitud de J omega más 5 sería la raíz de la parte real 5 al cuadrado más la parte imaginaria omega al cuadrado sobre este sería la magnitud de eso que es omega a ver que más este a ver sería 3 la raíz de 3 al cuadrado más omega al cuadrado que más como el barrio lo hacemos para omegas positivos pues acá no hay mucho problema y acá de pronto si encontramos un problema recordemos que esto es un un número que debe ser positivo porque es la magnitud entonces cuando omega vamos a poner esto menos omega al cuadrado más 4 igual a 0 esto nos da que omega es igual a más o menos 2 entonces ese problemita recordemos que omega hacemos el barrio desde 0 hasta infinito entonces pues acá el único que nos va a interesar es este entonces omega desde 0 hasta 2 omega mayor que 2 nos dan resultados diferentes cuando omega es mayor que 2 esta expresión es negativa y cuando omega está entre 0 y 2 la expresión es positiva entonces acá nos tocaría evaluar esa condición de este omega para una expresión y para otra expresión entonces vamos acá a hacer la primera menos omega al cuadrado más 4 esta expresión es positiva cuando omega está entre 2 y 0 y cuando omega está en omega es mayor que 2 entonces pues le cambiamos el signo a esto entonces todo queda exactamente igual igual este factor también y acá lo único que nos cambia es que sería 4 perdón omega cuadrado menos 4 listo menos menos esa expresión para que nos de positivo listo esta para omegas mayores que 0 esta magnitud listo entonces esa es la magnitud listo ahora vamos para la expresión de la fase recordemos acá en esta condición que 0 es considerado un número positivo entonces acá podríamos agregar eso a este rango que quiere decir que cuando reemplazamos 2 acá 2 al cuadrado 4 menos 4 más 4 da 0 como para no dejar 2 fuera del intervalo incluso acá podríamos decir que para números menores a menos 2 no es que acá hay que considerar muchas cosas dejémoslo así más bien porque incluso acá de pronto toca ponerle magnitud y todas esas cosas entonces el caso es que acá encontramos la expresión de el ángulo también discriminando estas cosas entonces el ángulo para esa función de allá entonces vamos a llamarle puntico cuando omega está entre 0 y 2 que dijimos que acá este número era positivo entonces vamos a mirar que pasa el ángulo de 100 pues sería 0 como tal porque está pegado al eje real y es positivo entonces no sé me tocará dibujarlos todos entonces 100 está por acá entonces 100 tiene un ángulo de 0 grados entonces tangente de 0 bueno lo que sea otra omega más 5 entonces sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria que es omega sobre 5 que es la parte real listo ahora menos este este que este de acá entonces j omega lo podríamos graficar por acá entonces nos da un ángulo de 90 grados menos 90 grados menos este pues si toca con tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la real menos el ángulo que nos aporta este entonces para el caso de 0 menor que omega menor que 0 vamos a dibujarlo otra vez entonces como este es un número positivo entonces pongámosle acá el número positivo y tiene un ángulo de 0 con respecto listo entonces 0 por acá pues con respecto al eje real el ángulo entonces del puntico cuando omega es mayor que 2 listo esto es igual a es igual a entonces todo esto queda igual el único problema es el de acá cierto entonces está tangente a la menos 1 de omega sobre 5 menos 90 grados menos tangente a la menos 1 de omega sobre 3 menos entonces acá dijimos que este número era pues negativo entonces está por acá menos número negativo y esto tiene un ángulo de más 180 o menos 180 pero pues como para considerar de que este 180 si entonces menos 180 grados aunque pues como vimos era prácticamente lo mismo entonces estas son las dos expresiones para la fase recordemos que aparte de esto hay que tener problema hay que tener cuidado con estas tangentes que nos den entonces ahí entonces ahí sí toca tener mucho cuidado cuando hallemos este bueno este no tendría problema y este tampoco no pues ahí no hay problemas por nada entonces se puede calcular directamente era solamente para reiterar de que si teníamos acá problemas con signos negativos que se anulaban y daban en el otro cuadrante que dijimos que este cuadrante de la calculadora era igual a este cuadrante el 1 y el 4 y cosa similar pasaba con estos dos cuadrantes en la calculadora entonces estos ángulos tocaba hacerlos gráficamente y sumarles 180 grados o menos 180 pero pues acá ya no hay mucho problema listo teniendo en cuenta esas expresiones se hace una gráfica cuando uno comienza entonces a graficar esos puntos de magnitud de fase parte real parte imaginaria pues nos damos cuenta de que pasan cosas muy locas ¿si o no? ¿por qué? porque tenemos por acá un polo en dos ese polo de dos nos genera cierto ciertos problemas entonces es muy conveniente que entre cero y dos grafiquemos muchos muchos puntos para darnos cuenta de que tiene más o menos este comportamiento y a partir de dos graficando puntos nos damos cuenta de que todos tienen la misma fase entonces simplemente va cambiando la magnitud y entonces vamos graficando de esta forma acá entonces comenzamos con un punto muy pequeñito 0,01 y nos dio más o menos en este punto y va aumentando y bueno la dirección de la gráfica va aumentando con la frecuencia y acá igual hay un punto entonces de ruptura que es cero porque pues acá hay un polo en cero o sea este no representa ningún problema ¿si? este de pronto nos da algún problema por lo que está en el eje entonces hay alguno que otro problemita pero recordemos de que acá esto debe dar cero bueno esa evaluación es cero tenemos que aplicar otro criterio el criterio de podríamos llamarlo de cierta manera de un límite para determinar o sea ya sabemos que esto tiene radio infinito ¿no? porque cuando hacemos en la expresión de la magnitud lo reemplazamos por cero eso nos queda una división por cero que nos hace que la magnitud sea infinita entonces vamos a determinar la fase para saber para dónde coge en este punto digamos que de este punto ¿qué hace? para conectarse al otro lado entonces vamos a hacer la evaluación en esta ecuación de S ¿si? igual a R E a la J T teniendo en cuenta de que este número es un número aproximadamente cero ¿si? pero el ángulo si persiste ¿cuál es el criterio acá? imaginemos que tenemos un punto acá ¿si? sobre el eje imaginario sobre el cero cero entonces lo que hacemos acá es hacer un barrido con un número imaginario ¿si? de radio muy chiquitico ¿si? que va desde menos 90 digamos desde menos 90 pasando por menos 45 por cero por 45 y hasta 90 grados ¿si ven? que hace como este o sea el ángulo de acá como está apuntando así ya cero este ángulo de acá apunta hacia arriba a ver me perdí desde el centro entonces este ángulo de acá menos 90 este ángulo de acá cero y este ángulo de acá 90 entonces teniendo en cuenta eso le hacemos con un numerito ¿cierto? de radio muy chiquitico le hacemos ese contorno por decir algo este puntico de acá es cero punto cero 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 en un ángulo de menos 90 este sería un cero cero punto cero 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 lo que sea en un ángulo de cero de pronto podríamos también citar este de acá y acá como para esto decir que esos son los ángulos que hacen el barrillo pero necesitamos determinar este s con ese ángulo que efecto causa en esta ecuación entonces vamos a reemplazar r a la j teta listo entonces nos queda 100 r a la j teta más 5 sobre s perdón sobre r a la j teta por r a la j teta más 3 por r a la j teta al cuadrado que esto podría ser 2 teta más 4 a ver este es un número pequeñito si elevado al cuadrado es un número más pequeñito más 4 se puede aproximar esto a 4 de igual manera este número acá un número pequeñito más 3 3 veámoslo desde los lados de los vectores para que se crea esto entonces imaginemos un vector pequeñito no importa digamos su ángulo si si lo sumo con este obviamente el que va a predominar es este si acá otra vez 5 número pequeñito entonces nos queda esto 100 r e a la j teta este por 5 este 3 por 4 12 y listo que podríamos mirar acá vamos a separar esto igual en magnitud fase para que nos quede bonito entonces 100 por 5 da 500 sobre 12 por r y este e a la j teta podríamos reemplazarlo o sea por ejemplo un medio si podemos coger este 2 y subirlo como 2 a la menos 1 si que es la misma notación entonces acá vamos a utilizar ese mismo concepto para decir que esto es e a la menos j teta si acá tendremos a la menos j teta entonces la fase es menos teta de esta expresión y acá cuando r tiende a cero pues esto tiende a infinito que era lo que nos daba digamos posteriormente o sea en la evaluación de este de este límite cuando de este perdón de esta expresión cuando omega tendía a infinito nos daba eso en la magnitud en la que ya borré hace rato entonces nos daba infinito y j menos teta entonces quiere decir que el ángulo es este acá menos teta entonces para esta teniendo en cuenta que es esta el ángulo de s entonces el ángulo de esta expresión vamos a llamarla puntico es igual a menos teta entonces acá como teta es igual a menos 90 esto nos da 90 45 0 45 y 90 entonces notemos que el primer ángulo nos da 90 90 entonces comienza por allá si vamos a dibujarlo exagerado es que no no tengo más espacio bueno vamos a dibujarlo por acá 90 pasa por 45 pasa por 0 si esto es infinito el radio de esto es infinito pasa por 0 hasta llegar a 90 por allá en el infinito este tiende a 0 y acá se conecta con este otro entonces vamos a hacer que los conectamos de alguna manera por allá en el infinito como para que se vea de que esto no sale de la nada viene acá y llega a 90 pero pues como el sentido de esto es desde 90 a menos 90 perdón entonces este sería el contorno de Nyquist acá acá entonces tenemos otro punto problemita cierto el de 2 entonces para 2 hacemos lo mismo ahora tenemos el problema de en el plano S o sea este sería el plano complejo si de esta función estamos hablando ahora de un plano de todos los valores de S posibles que se reemplazan en esta ecuación entonces dibujemos ahí los polos ahorita teníamos acá el polo problema este que dijimos que lo bordeamos de esta manera hay otro menos 3 que este pues no tiene problemas y este de más o menos J 2J perdón más o menos bueno este sería 2J y este menos 2J como da exactamente lo mismo al reemplazar ese con cualquiera de las dos porque pues igual acá está el cuadrado entonces vamos a hacerlo con este entonces para bordear esto es que incluso pues lo bordé como como mal no a ver no ahí está listo entonces lo que hacemos es nuevamente bordearlo así con un radio muy 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 chiquitico si entonces tendríamos que lo bordeamos como lo diría con un S cierto igual a 2J más SR E a la J muy chiquitico que decíamos anteriormente R E a la J theta entonces ahora hacemos la evaluación de ese punto o ese sí ese punto muy muy chiquitico a ver qué pasa en esta ecuación entonces acá nos queda pues con K igual a 1 nos queda 100 por 2J más R E más R E a la J theta más 5 sobre ¿cuál es el que sigue acá? omega S entonces acá 2J más R a la J theta 2J más R a la J theta al cuadrado más 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 4 me falta algo uy sí me falta el de C más 3 vamos a escribir primero esto nada más ni nada menos 2J más R a la J theta más 3 por 2J más R a la J theta al cuadrado más 4 listo entonces bueno este es un poquito más difícil de ver de pronto este acá pues nos da vamos a ahorrar esto nos da 2J más 5 ¿cierto? aproximando este a 0 2J más 5 este acá 2J 2J que también puede ser escrito entonces 2J es un vector de magnitud 2 en la dirección J positivo eso quiere decir que podríamos escribirlo como 2E a la I en 90 grados entonces puede ser I a la pi medios o como sea si como tal si uno siempre escribe esto uno podría poner 90 grados pero pues tiene que acordarse de que esto toca convertirlo a radianes este de acá nos da 2J más 3 y este de acá pues como tiene su problemita pues vamos a intentar resolverlo lo más fácil posible entonces no sé si se alcanza a ver allá en la cámara pero bueno entonces es 2J más JE más RA la J teta al cuadrado es igual entonces 2 el primero al cuadrado 2J al cuadrado más 2 veces el primero que es 2J por el segundo RE a la J teta más el segundo al cuadrado que sería RE a la J 2 teta más 4 listo entonces este J al cuadrado da menos 1 y 2 al cuadrado da 4 entonces esto daría menos 4 menos 4 se puede ir con este 4 de acá este también escribámoslo en forma exponencial de la forma 2x2 bueno no sé si pongámosle este 4 y J en forma exponencial es E a la a los 90 grados o E a si pongámosle 90 grados como para que se vea si pero recordemos de que esto siempre E a la I 90 grados por RE a la J teta más RE a la J 2 teta y este vamos a aproximarlo como está sumándose con un número muy pequeñito entonces vamos a aproximarlo como entonces vamos a desarrollar este 4R por E a la J teta más 90 grados para simbolizar de que eso fue lo que obtuvimos de toda esta expresión entonces bueno ahora si vamos a analizar la condición del ángulo acá entonces lo simbolizamos de esta manera como reemplazamos S en el punto 2J más R a la I teta entonces vamos a comenzar con los ángulos pues ya habíamos visto que el ángulo de 100 es 0 entonces se le suma 0 el ángulo de 2J más 5 sería el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real que eso pues ahorita lo calculamos menos el arco tangente de la parte imaginaria que es acá habíamos dicho que era 2 en un ángulo de 90 entonces acá simplemente menos 90 2J más 3 entonces acá sí arco tangente de 2 tercios y por último esta expresión de acá pues esta de acá entonces como vemos acá el radio es 4R y el ángulo es teta más 90 menos teta más 90 bueno acá entonces hicimos el cálculo del barrido que habíamos dicho entonces acá otra vez menos 90 menos 45 0 45 90 y reemplazamos con este teta de acá nos da un ángulo de menos 101.89 menos 146.89 menos 191.89 menos 236.89 y menos 281.89 entonces este ángulo de menos 101 entonces por acá si vamos haciendo el barrido entonces menos 90 menos 101 que puede ser este punto de acá o pues es como la idea porque sostiene el mismo ángulo entonces vamos ahí desde este punto y nos dice que sigue aumentando hacia acá hasta que llega a menos 281 que es más o menos acá esto pues con un radio de infinito acá se me olvidaba decir que pues acá podríamos haber hecho otra cosa ¿cierto? haber convertido esto a polar que sería la raíz de 2 más 5 ambos al cuadrado por E a la J y el theta sería este acá 21.8 por ejemplo ¿sí? y trabajar con magnitudes dividirlas hasta que encontráramos que esta magnitud en ese punto era infinito entonces también entonces como vimos vamos avanzando desde estos puntos desde el ángulo 101 que es por aquí hasta el 281 y nos queda de esa manera ¿qué pasa? que pues como esto es simétrico ¿cierto? entonces dijimos que acá era más infinito pero también era el menos infinito eso quiere decir que desde acá comienza la gráfica a crecer desde menos infinito hace esto mismo es que no sé cómo dibujarlo viene así y conecta con este acá entonces va aumentando es conveniente como a veces dibujarlo con otro color o algo así para notar como la diferencia hasta el revés hasta el revés listo entonces ya vimos el contorno en eycruz entonces el criterio es que en menos uno deben haber ningún encerramiento en este caso el encerramiento estaría como dos veces en el sentido de las manecillas del reloj si lo vemos ¿si? entonces ahí encontramos ese problemita entonces como dicen las manecillas del reloj entonces nos da un n positivo eso quiere decir que p igual a menos n entonces nos da un número de polos negativos que después no tiene ningún sentido o sea esta cosa es siempre inestable ¿sabes?